RITAMAR Y cuando había cocido me venía a las 5 de la mañana solo, a las 5 de la mañana, para cocer la carne, el chorizo, la panceta. RITAMAR es una institución que se ha empeñado en formar a las personas para la vida. Enseñándome a trabajar bien, enseñándome a trabajar y cuidar las cosas pequeñas. Realmente mi segunda vida y fue donde saqué adelante mi familia con mi trabajo y lo que ellos me daban para poder sobrevivir. Fue algo maravilloso, que ha supuesto para mí la época más feliz, creo, de mi vida. Me encontré sobre todo en un colegio absolutamente excepcional. RITAMAR para mí ha sido mi casa, mi vida. Ha sido mi ilusión, porque me he sentido muy querida. Me han querido mucho. Pero lo que RITAMAR hace fundamentalmente, enseña fundamentalmente, es a tener un proyecto de vida. Lo que nos vamos a llevar cada uno de nosotros es lo que es RITAMAR en sí, una cosa que nunca acaba. Sobre todo los amigos que me llevo de aquí, que creo que es lo más importante. RITAMAR siempre, siempre se quedará en el corazón como un recuerdo muy agradable, con muy buenos compañeros de camino. Llevo aquí un montón de tiempo, trabajando y recorrando a mucha gente. Y, pues, mi vida ha sido el RITAMAR. Es algo que siempre me voy a acordar y voy a recordar con mucho cariño. Ha sido el punto de inflexión en mi vida. Me gusta pensar que he ayudado a mucha gente a aprender otro idioma. Con momentos tan buenos, solo tengo agradecimientos. Cuando pienso por mi paso por el colegio, se me despierta un sentimiento de agradecimiento por la gente que he conocido y, sobre todo, por lo bien que me han tratado. Tantos amigos, familias, profesores que dejan huella. La familia y alumnos de este colegio ha sido amigués toda mi vida. Me ha ayudado a ser mejor persona y a transmitir estos valores a mi familia y a mis alumnos. Alumnos que son hijos de alumnos. Es una maravilla ver cómo sus padres han recibido una educación que se la transmiten y se nota muchísimo. Ahora toca poner en práctica todo lo que hemos recibido en este gran colegio. Para mi RITAMAR han sido 50 años, están siendo y serán muchos más. ¿Qué nos hace diferentes? Haber estudiado en el colegio de RITAMAR. Muchas gracias por estos años que hemos vivido. Esperamos veros en el 50 aniversario y para ello, por favor, solo tenéis que actualizar vuestros datos.